¡Justicia! 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 Moradores de la zona alta de Shaurama, al sur de la ciudad, realizaron un plantón en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Ancash, pidiendo a la magistrada que ve el caso, actúe con transparencia y con apego a la ley. ¡Que no sea justicia transparente! Los protestantes denuncian a presuntos propietarios de terrenos que, valiéndose de argucias legales, pretenderían apropiarse de los terrenos eriáceos que hace años ellos tomaron posesión de manera pacífica. Nosotros somos posesionarios que estamos viviendo en la zona de Shaurama Alta. Nosotros tenemos el derecho, por la sencilla razón, de que esos terrenos han sido terrenos abandonados. Hubo una persona que en la anterior ocasión, en el año 2010, intentó posesionarse y solicitó una prescripción adquisitiva de dominio con la intención de quedarse con esas propiedades. ¿Por qué se pide una prescripción? Justamente porque uno no tiene título. Si tuviera título, la persona, agarro, tengo mi título, entonces soy dueño de esa propiedad. Por lo tanto, si ellos han solicitado la prescripción es porque no son dueños. Pero eso lo hacen en el 2010. ¿Pero qué pasa? Por carecer de razones que desconozco, ellos perdieron el derecho. Y de acuerdo a la ley de registro, muy claro se establece que eso caduca en un año. Ellos perdieron su derecho en el año 2011. Ese es el contenido principal de este proceso. Pero luego de haber perdido sus derechos, estas personas en forma irregular, en el 2014, valiéndose de funcionarios de personas que trabajan en el Ministerio de Cultura, han logrado conseguir un certificado como si fueran dueños, sin ser posesionarios. El tema principal acá es que ellos, valiéndose de esa gente, han logrado y con esto están sorprendiendo al Poder Judicial. ¿Quién es la persona que quiere quedarse con el territorio? Hay un grupo de familias que son el señor Erick Ríos Barrenechea, la señora Lupe Serna Morales y otro grupo de 11 personas de un grupo de familias. Entonces, ellos han hecho una serie de seguimientos. Lamentablemente, en nuestra ciudad, estos señores gozan de poder económico, poder político. A tal caso de que el mismo señor Waldo Ríos es familia. El señor Hugo Barrenechea Padilla, que trabaja en el Ministerio de Agricultura, que es el que ha hecho los trámites legales para que obtenga, es su familia. Entonces, lo que queremos es que la jueza realmente comprenda que nosotros somos familias, que somos los verdaderos posesionarios y que se nos escuche. ¿Cuántas familias son? Somos 87 familias que tenemos en este caso.